Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Viene con pelota dominada y ahí está el cabezazo. No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Dybala recupera la pelota. La aguantará. ¡Ronaldo! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Esto es bueno, pues. La domina. A punta. Dispara. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Se siente el ritmo, la presión y la actitud. Chiellini quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. ¡Dispara el arco! Gran oportunidad. La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Está claro que es un jugador que no pide permiso en el área. La jugada fue sólida, pero le faltó la definición. Pizzi buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. ¡Iguain! ¡Iguain! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Viva la violencia! Parecía que estaba pímala, pero es imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del juego. Por la idea, por la ejecución, un verdadero golazo. Está habilitado. Ahí va. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! No vale, no vale, bandera arriba. Posición adelantada. Sí, el asistente está señalando una posición adelantada. El árbitro tardó en marcarla. Por eso la confusión, pero está... ¡Alexandro! Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Intenta un pase al vacío. ¡Ronaldo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Golazo, golazo! ¡Gol, goooool! Marcando otro gol en las peras unos minutos. Esto compromete mucho al rival. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. La coloco barro. Lo barro, por mil, de poder arquero, como tiene que ser. No sé si la quise poner ahí. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Pjanic. Ronaldo. Le pegó nomás. La pelota se va muy desviada. Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota ante los tres palos. ¡Gol, go, go, go! ¿A dónde la va a mandar? Es un pase que rompe la defensa. Quedó habilitado. Se va solo para el gol. La juega profunda. Esta jugada fue brillante. Gran disparo. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Ahí va el cabezazo. Pjanic. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Ahí va. Puede tirar. ¡Gol! 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 ¡Inolvidable definición! ¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! ¡Por favor! ¡Tres goles de diferencia! Y esto casi, casi está definido. Son muy difíciles estos remates para el arquero. No tienen la misión. Como lo anticipo permanentemente. No lo dejan pensar. No lo dejan jugar. Y cuando ven que eso es una amenaza real, te van a ir con todo. Es la ley del fútbol. Ronaldo. Comanda el ataque por el sector izquierdo. ¡Ronaldo! Dejan claro que cuando pueda se lo va a llevar por delante. No para de encarar. Es un jugador que arrastra a los defensores. Que obliga a ser marcado por varios. ¡Le pegó al arco! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. ¡No! Así lo ve. ¡Le da de ahí! Se fue muy arriba del arco. No es un mal recurso pegarle de larga distancia. Pero van a necesitar más potencia y precisión. Lindo pelotazo. Largo para afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Ronaldo! Balotazo salvador del arco. Este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. ¿A dónde le pegó este muchacho? Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. ¡Ronaldo! ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Lo toca Clarito. Estiro libre. El árbitro se le acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Que ya nos tiene acostumbrados. ¡Ronaldo! Muy buena reacción del arquero para salvar la pelota. Impresionante el arquero. Hace vivir el fútbol, hermano. Pizzi. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente.